bueno hoy si nos encontramos ya aquí en el manhattan bridge esta es el pase que tienen los peatones para poder cruzar el puente el otro lado pues es pase para motocicletas etcétera los de en medio son para autos y la parte de abajo para trenes subterráneos así que bueno espero les guste este vídeo que vamos a hacer lo que estoy haciendo en estos momentos pero una larga caminata porque este puente es bastante largo pues y hay que caminar 2 2 2 1 2 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vean se siente la vibración De el tren O de los autos Aquí está lo que es la línea De lo que es el subterráneo Ma'am Gracias por ver el video Bueno así que ya vieron el tren Que pasó en estos momentos Es increíble que en este mismo puente Pues pasen los subterráneos Imagínense cuál es la gran magnitud Del peso que este puente puede soportar Gracias por ver el video Vean no hemos llegado ni al 25% Creo yo del puente Y pues ya se siente el cansancio Vean ahí se ve lo que es la parte de abajo Y ahí se ven las líneas del tren Increíble Increíble Saber Bueno cuánto Peso puede este puente soportar Y esto es a diario Que pasan estos trenes Por acá Por acá Por acá viene otro tren Me imagino vamos a enfocarlo Allá va Bueno y aquí pasa otro aquí abajo Bueno esto está lleno de trenes Oiga cómo truena el hierro Vamos a seguir Vamos a seguir caminando Hasta llegar Hasta llegar Hasta por lo menos A la mitad del puente Vamos a seguir caminando Vamos a seguir caminando Vamos a seguir caminando Bueno 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 Aquí es los Estados Unidos De Norteamérica Es la nación Que tiene Tiene los dólares Vamos a seguir caminando Vamos a seguir caminando Vamos a seguir caminando Y aquí está Podemos Algo Vamos a seguir caminando bueno ni modo hay que acostumbrarse a este sonido el que vive aquí en la ciudad oiga se siente como vibra pues el puente se siente la vibración bueno ya al otro lado parece que podemos enfocar el otro puente nueva york nueva york la gran manzana estamos en el manhattan bridge puente de manhattan donde pasan trenes yo se que el video va a ser un poco largo pero espero les guste allá adelante vemos el hoxon river creo que ese es el video va a ser bueno este vídeo es para ustedes para ustedes, para los suscriptores del canal para que sigan apoyando sigan apoyando el canal pues con su apoyo estamos creciendo y vamos a seguir haciendo más vídeos y vamos a seguir y vamos a seguir y vamos a seguir vean nomás las columnas o sea el cableado que tiene este puente no sé si es cable o es un tubo el que va a ir pero bueno en fin es algo increíble de la tecnología vamos a seguir esta ha sido la primera parte de este video y pues voy a seguir con la segunda parte así que suscríbanse al canal y denle click a esa campanita para que reciban notificaciones de cuando estoy subiendo nuevo contenido y pues nos vemos en la segunda parte y